Hay quienes llevan el underground como estandarte, el arte subterráneo lo vivís, lo sentís, lo escuchás y lo ves en la última vuelta. Continuamos con nuestra última sección, ruido subterráneo, hoy con una sección, emisión especial, digamos, ven que está la mesa, estamos en el salón de nuestra casa, de la cúpula barroque, con unos invitados muy especiales, pero no los voy a presentar yo, sino que se van a presentar ellos mismos. Muchachos, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué tal amigos? Julio Medina es mi nombre, guitarrista y cantante de Entretiempo. Como vieron, Entretiempo con nosotros y acá tenemos gente en el lugar y pedimos un fuerte aplauso para Entretiempo, por favor. Bien, bueno chicos, primero que nada, bienvenidos a la casa, como les decimos siempre, gracias por estar acá. Bueno, Julio, contanos más o menos de qué se trata Entretiempo, es algo nuevo, digamos, ¿no? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Sí, Entretiempo es una banda muy joven, este es nuestro segundo show, esto se armó en el 2019, así bastante rápido, digo, nos conocimos, yo los conocía, ellos son productores, también tienen un estudio y producen, los conocí yo produciendo una banda y ellos laburando en eso, y nos prometimos que cuando hagamos, que en algún momento íbamos a hacer algo y se dio, armamos en, creo que en, no sé, en tres meses, cuatro meses, armamos el primer show, medio inesperado, en el 2019, en diciembre. Estuvo muy bueno, colmó las expectativas, superó las expectativas, y bueno, ahí seguimos, y en el 2020, que fue un año, bueno, todos sabemos, muy complicado, ahí quedamos stand-by, pero no tan stand-by, porque ellos son hermanos, son los hermanos Anderson, entonces al vivir, tienen una burbuja, tienen una burbuja en zona sur, y entonces ellos seguían activos, y yo desde mi casa, entonces, como que eso ayudó a seguir con todo esto, no quedamos tan stand-by, y nada, eso permitió que también empezamos a componer, empezamos como una banda de cover, y bueno, hoy en día, creo que ya en nuestro segundo show, primero como banda, digamos, este, con un equipo armado, eh, ya tenemos nuestras canciones, y, y nada, y muy contentos y sorprendidos, por cómo viene, nada, esta fecha, que ya, no sé si es el momento de decirlo, pero se agotó, en un ratito más, bueno, ok. Entonces, eh, recién nombrabas el tema de, de la pandemia, la cuarentena, todo esto que estuvimos pasando, fue productivo, totalmente, totalmente, para nosotros fue muy productivo, este, ya venía componiendo, yo, o sea, más o menos, el, eh, acá es, yo compongo, y, y les doy a ellos la maqueta, y, y, y de ahí, o sea, la elevan al 100%, y así salen más o menos las canciones por ahora, eh, pero sí, sí, fue muy productivo, creo que en esta pandemia, son tres, cuatro canciones, eh, que están muy bien, una con video, inclusive, que seguramente después, más adelante, lo vamos a hablar, pero, hasta con, con un video, que tuvo una muy, muy buena y linda repercusión. Bien, hablando más en, en la parte personal tuya, digamos, eh, en qué momento de tu vida, si tomamos en cuenta que la, a la música, llamémosla trabajo, ¿no? ¿En qué momento profesional tuyo, y personal, te encuentra con Entretiempo? Y mira, me encuentra en un momento, bueno, personal, muy bueno, tranquilo, y en lo que es en profesional, sí, trabajando también, con los Pérez García, nos encuentra en un muy buen momento, eh, ahora más con esta vuelta de la paz, veníamos con un muy buen momento, hubo un stand-by, y ahora estamos otra vez con un muy, muy buen momento, pero, eh, Entretiempo, eh, creo que es, eh, el nombre es del, de un tema de, de los Pérez, un tema de Beto, que se llama Entretiempo, y a la vez el significado, ¿no? De, de hacer esto Entretiempo, en el, en el Entretiempo que tengo de los Pérez, pero en realidad ese Entretiempo, es como que cada vez es más importante, este, 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 y no me cuesta para nada desdoblarme de, 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 de mi banda, de la banda de, de toda la carrera, de toda la vida, que son los Pérez, y no me cuesta para nada desdoblarme y hacer esto que es un, un placer, un, un recargo de energía total, y, y con, con estos cracks que, estos hermanos que, que están conmigo. Bueno, recién nombrabas a Los Pérez, eh, Entretiempo, ¿qué sería? ¿como una distracción de Los Pérez? O, también le pones el mismo, el mismo énfasis, ¿cómo lo, cómo dividís tus tiempos ahí? Sí, no, no, no diría distracción, sino, eh, eh, cuando tengo el, empezó así, ¿no? Cuando tengo el tiempo, también empezó un poco, me parece, el motor fue porque, este, mi hija también me acompañaba en esto, que, de hecho, es, es, es la, la protagonista del video que hicimos, este, seguramente es invitada en alguna canción, eso también me motivó a armarlo, este, pero es eso, no, no es una distracción, sino, este, el, 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 eso, en el entretiempo de Los Pérez, hacer algo, que ya te digo, fue en un principio una cosa, y ahora, este, se transformó en otra, en algo muy importante. Bien, también recién, eh, recién, perdón, hace un rato atrás, un tiempo atrás, leí en una entrevista que hablaban sobre la familia y los amigos, recién nombraste que ellos son hermanos, ¿cómo es esa convivencia, familia, amigos, música? Y es, eh, nada, a mí me encanta, me encanta esto de que sean hermanos, me divierto, me encanta cómo se llevan, me sorprende cómo trabajan juntos, o sea, es un placer ver a tres hermanos jóvenes, o sea, lo profesionales que son, y después en la convivencia, en los ensayos, ver, nada, son hermanos, viste, se cargan entre ellos, se gastan, está buenísimo, yo me divierto, y todo eso en el marco de disfrutar de la música, ¿no? Yo creo que lo que me pasa también con Entretiempo es que yo, es un placer para mí, lo que yo tengo en mi cabeza, por ahí es una manera de realizarme yo, ¿no? Entretiempo siento que es como, como que soy yo, y ellos me entienden, y lo que yo tengo en la cabeza, ellos lo ponen en la práctica, es como mágico, creo que es la conexión que tengo con ellos, y es lo que me encanta, es una felicidad para mí, tener algo en la cabeza, y que lo plasmen tal cual lo tengo. Esta sección se llama Ruido Subterráneo, ustedes están emergiendo, digamos, desde el subterráneo, ¿cómo ves, vos ya una persona con años de experiencia, digamos, en primera división, ¿cómo ves el underground hoy en día? Y muy, muy bien, la verdad que sí, hay chicos que conozco varias bandas, muy, muy buenas, con una creatividad impresionante, ya un sonido, una cabeza tremenda, inclusive, ellos mismos tienen una banda, son Anderson Rock, y también, o sea, están, hablando del underground, yo creo que hay muchos músicos que no están, eso lo creo yo, ¿no? Estoy seguro, no están en primera A, pero podrían estarlo, tranquilamente, a veces el estar en primera A depende de muchas cosas, ¿querés decir por qué no están en primera A, o quiénes son esos? No, no, bueno, acá tengo al lado mío, o sea, yo sé que no están en primera A todavía, pero podrían estarlo, tranquilamente, podrían estarlo, pero así, con la frente alta, seguro. Vemos que están con instrumentos, o sea, nos van a regalar una canción, lo que quieran. Sí, queremos regalar una canción también nueva, que todavía no, creo que ni la presentamos todavía, no, no, la vamos a tocar, obvio. Bueno, vamos a presentar una canción nueva, que la tenemos, la hemos grabado, eléctrica, ¿no? Vamos a hacer una versión acústica, y de una canción que se llama Mis Demonios. Vamos, vamos con Mis Demonios, vamos. Hoy llovió y se fueron Mis Demonios, A vagar la desierta ciudad, dicen que son dos más la vencida, Pero vos no te cansas de perdonar, no creas todo de mí, no todo lo que brilla es oro, Y si los quiero lejos de aquí, es para no volver, A descolgar heridas de la pared, Si puedo ver la luna, porque no te puedo ver, A vos más, te abasilo y caigo, si te oí, Y hoy voy por vos, Hasta donde no te ve, Hasta donde estés. Y hoy llovió y volvieron Mis Demonios, A bailar y a reírse de mí, Solo una vez más será mil veces, Pero vos no te cansas de perdonar, Y no creas todo ni en mí, Todo lo que brilla es oro, Y si los quiero lejos de aquí, Es para no volver, A descolgar heridas de la pared, Y si puedo ver tu luna, porque no te puedo ver, A vos más fácil caigo, si te odio, Y hoy voy por vos, Hasta donde no te ve, Hasta donde estés, Hoy llovió y se fueron Mis Demonios, Entre tiempo oficial en las redes, Nos vemos el 20 y el 22 amigos, Gracias a la cúpula, Gracias a la cúpula. Bueno volvemos, Chicos muchas gracias por la canción, Buenísima por presentarla acá, En la última vuelta, Muy agradecidos, Tenemos sorpresas también, Dos, dos entradas, A ver, Recordame esto, ¿Cómo es? Esta es la roja, Que es la del día 20, Viernes 20, Que se agotó, Y esto es la verdad, Que es muy loco, Porque se agotó, Antes que subamos la publicación, De los puntos de venta, Esto fue muy loco, La roja, Se agotó, Y por eso salió, La violeta, Con una nueva fecha, Agradecemos también a la cúpula, Una nueva fecha, Para el domingo 22, O sea que tenemos, Una para el viernes, Para el viernes, Y otra para el 22, Que ya, Este, Va por la mitad, ¿No? Así que, Pasemos el limpio, Entonces, Viernes 20, Entre tiempo en la cúpula, Totalmente agotado, Sold out, Domingo 22, Dijimos, Todavía quedan entradas, Pueden conseguirlas, Pero nosotros tenemos, Dos entradas para sortear, Que bueno, Entre semana, Vamos a estar diciendo, Cómo pueden participar, Vamos a hacer un concurso, Piénsenlo mientras, Vamos a pensarlo, Sí, Y pueden ganarse, Estas dos entradas, Para ver entre tiempo, Como dijimos, Viernes 20 de agosto, Y viernes 22, Acá en la casa, En la cúpula, Y bueno, Llegando al final, De esta entrevista, Obviamente, La sección, Pide un video de ellos, Cuéntenos un poco, De este video, Te vi, Verdad? Sí, Por quien fue dirigido, Editado, Producción, Etcétera, Etcétera, Sí, Un video, La verdad que, Muy lindo, Nos quedamos muy conformes, Este, Nuestra canción, Te vi, Bueno, Lo hicimos, Una idea, Que se nos ocurrió, Acá con, Este, Con los chicos, Que, Que impulsaron a hacer el video, Lo trabajamos con, Evelyn Medina, Que, No es pariente mío, Pero, Capaz que sí, Evelyn Medina, Y, La protagonista, Es mi hija, Andy, Y, Germán, También, Que trabajó, Con todo lo que es la edición, Y bueno, Todo eso, Y después, Lo hicimos, Una parte acá, En la cúpula, Está muy bueno el video, Felicitaciones, Así que, Estamos contentos, La verdad que sí, Estamos muy contentos, Satisfechos, Bien, Bueno, yo, Nada más que decirles, El tiempo de TV, Y, Pero, No voy a cerrar yo, Que cierren el programa ellos, Y que digan lo que quieran decir, En micrófonos de ustedes, Bueno, Los esperamos, Ahora el 20, Y el 22, Este, Nada, Vamos, Lo mejor para ustedes, Salud, Hasta la semana que viene, Gracias. Te vi, Nena, Cerca de la estación, No hay trenes que te alejen, Yo igual voy a buscarte, Sabes, Sabes, Nena, Que el sol no va a salir hoy, Sobre la carretera, Que va tu corazón, Tu miedo intenso, Tu miedo intenso, Habita hoy, En el aire, No cargues solas, Ya esa cruz, Somos dos, Te vi, Nena, Cerca de la estación, No hay trenes que te alejen, Yo igual voy a buscarte, Sabes, Nena, Que el sol no va a salir hoy, Sobre la carretera, Que va tu corazón, Tu miedo intenso, Habita hoy, En el aire, No cargues sola ya esa cruz, somos dos Y las heridas compartidas duelen la mitad Si tan solo son momentos la felicidad Déjame sacarte de acá Las heridas compartidas duelen la mitad Si tan solo son momentos la felicidad Déjame sacarte de acá Déjame volver a empezar Dejemos por Dios ya de hablar